Luego de cuatro meses de la actual contienda, Villa Clara arriba a las 100.000 toneladas de azúcar. Una zafra que ha sido muy dura desde su preparación. El intercambio con los colectivos obreros de cómo realizar las reparaciones en los centrales, cómo disminuir el deterioro de los indicadores de eficiencia en la anterior contienda, aún con la limitación de los recursos, fueron algunos de los aspectos a rectificar. Hemos hecho la zafra con un nivel de afectaciones en la cosecha, en el tiro, en el propio transporte ferroviario, en general con los portadores energéticos. Sin embargo, los agroazucareros crecieron y todo el mes de abril, mientras el clima lo permita, estarán haciendo azúcar. El desempeño de los seis centrales fue valioso y el tiempo perdido en la industria se comporta por debajo de 10, con reconocimientos para el José María Pérez de Camaguaní y el Héctor Rodríguez de Saguala Grande. La provincia tiene un plan de crudo y refino y ya cuenta con unas 40.000 toneladas al tener tres refinerías activas y tres centrales moliendo. El 80% lo hemos hecho con biomasa cañada. Tenemos más de 7.400 megawatts entregados al Sistema Eléctrico Nacional con la generación propia de los centrales. Es un indicador también que hemos logrado un nivel de eficiencia. El autoabastecimiento eléctrico se cumple el plan prácticamente al 111%. Aunque la producción de derivados y de alimento animal ha tenido sus limitaciones, los colectivos seguirán aportando hasta los últimos días de zafra. El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba ya inició sus sesiones y la respuesta desde el centro de la isla es seguir produciendo azúcar y contribuir con este rubro exportable por el bienestar de los cubanos. Desde Villaclara, Bárbara Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.